Segunda ñapa. La EPS SaludCop, que lideró Carlos Palacino por varios años, se fue a liquidación en noviembre de 2015. Desde ese entonces, se comenzó a ver el descalabro financiero de SaludCop, que ascendió a 1,37 billones. Hoy, la agente liquidadora de la EPS, Ángela María Echeverry, reveló que la empresa sólo logrará pagar a clínicas de hospitales el 50% de la deuda, es decir, cerca de 650 mil millones de pesos. Como dice el refrán, el resto de la platica voló, voló y voló. ¿Qué pasó con las clínicas del grupo SaludCop? Aparte de los casi 5 millones de afiliados que tenía la EPS SaludCop, las nueve clínicas que tenía entre sus activos están en liquidación. No han pagado los arrendamientos, desaparecieron los equipos médicos, ni lo básico de aseo tienen y hasta les cortaron los servicios de agua y luz. La liquidación está intentando vender las paredes de los inmuebles y recuperar algo de dinero para pagar las deudas. Y por eso le tocó iniciar las acciones de lanzamiento del arrendatario de las clínicas. Ya lograron retirar a ESIMED de dos clínicas de Cali, pero faltan siete. ¡Qué desastre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!